¡Ay, vaya! ¡Ay, vaya, que no hay nadie, vaya! Según parientes de la víctima, Octavio Augusto Gutiérrez, de 27 años, quien deja dos hijos huérfanos, veía el juego de la NBA cuando al salir de la casa fue alcanzado por una bala. Él salió a comprarle algo a su esposa y a su niño, en esa cafetería. Entonces, cuando él salió, vino un grupo tirando tiros y se le pegó uno a él. Yo estaba en el frente y yo tuve que entrar para adentro, corriendo. Cuando ellos subieron, yo quiero que hagan justicia. Señalaron además que un hecho similar ocurrió hace cerca de un año, donde también una señora perdió la vida en medio de un tiroteo que se produjo entre bandas. Por eso mismo, por delincuencia, esos tigres de los barrancones, que nada más vienen aquí arriba a matar gente como si son animales, eso se tiene que acabar ya. Pensábamos que estábamos seguros en otro barrio, pero ya vemos que ni siquiera en nuestra casa tenemos seguridad. Y le hacemos un llamado a la policía que, por favor, que pongan manos duras porque ya van dos muertos aquí en este barrio. El hecho de sangre es investigado por las autoridades e informaron que el conflicto se registró por el control de armas de fuego. En Santiago Junior Marte, Noticias ACN.